Tenemos actividades dentro de la universidad y fuera del periodo de la universidad. Dentro de la universidad hemos planteado la pintada de murales en las residencias, arreglar también ciertas cosas que hay en la residencia, bancos, las canchas de la residencia. Tenemos una plantada de árboles con los chicos de geología. Tenemos visitas afuera, las que consideramos muy importantes, al parque ecológico, a dos centros comunitarios, a un jardín, a dos colegios. Y son, en resumidas cuentas, las actividades que hemos planteado. Tenemos más actividades de otras índoles, pero todas involucran arreglar, pintar algo que por ahí necesita mantención o necesita un poquito más de vida. El objetivo primordial que tenemos como agrupación, que lo dejamos plasmado en el discurso de bienvenida, es el de que esto sea un incentivo que de alguna forma siembre una semillita en cada uno de los ingresantes. Para que, a lo largo de su carrera, del transcurso de la universidad o no, a lo largo de sus vidas, le den importancia a lo que es el trabajo solidario. Que esto sea una forma de que ellos tomen conciencia de lo importante que es para nosotros, como humanos, como parte de una sociedad, trabajar solidariamente para alguien que lo requiere. Del impacto positivo que podemos tener en algún lugar que realmente lo necesita. ¿Cuáles son las actividades que van a realizar por fuera del campus universitario en los centros comunitarios? Particularmente ahora nos estamos yendo a un centro comunitario que se llama La Casita de Francisco. Ahí vamos a iniciar una huerta comunitaria, que es una necesidad que tenía este centro comunitario. La agrupación viene teniendo contacto con este centro en diversas actividades que hemos planteado y detectamos la necesidad de una huerta comunitaria por parte de la expresión de ellos. Ellos fueron los que nos pidieron si en algún momento nos podíamos acercar para ayudarlos. Entonces creímos una buena ocasión empezar la huerta en el marco de estas jornadas. Tenemos una actividad que es la limpieza del río en el mismo centro comunitario, también por una propuesta de ellos, que es una problemática que tienen en el barrio. Y tenemos otro centro comunitario en el cual vamos a pintar, es otro centro comunitario que se llama El Niño en Las Delicias, que también hemos trabajado en conjunto desde la agrupación y hemos detectado también que necesitan mano de pintura, arreglar ciertas instalaciones que tienen. Entonces en el marco de la JTS lo que podemos brindarle nosotros es una mano de pintura al interior del edificio y al exterior y es lo que vamos a estar llevando a cabo en los dos centros que tenemos programados.